Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo el tag de 50 cosas sobre mí, así que vamos a empezar. Mi nombre es Marianela Guadalupe, soy de Monterrey, Nuevo León, y actualmente tengo 20 años. La siguiente pregunta dice que ¿cuándo nací? Y yo nací el 8 de abril. La siguiente pregunta dice ¿cuánto mides? Mido 1.57. ¿Cuál es mi color favorito? Mi color favorito es el color negro. Tengo dos hermanos, tengo una hermana de 13 años y un hermano de 8 años. Tengo, me dicen de varias formas, o sea, apodos. Cuando estaba chiquita me decían maripollo. Maripollo.